Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar el día de hoy con la revisión de las pruebas de identificación que están en el Instagram, en el perfil de Instagram de iQuiz Isto. Si quieres ver las imágenes con mejor resolución, ve directamente a la cuenta justo del iQuiz Isto en Instagram y recuerda que aquí vamos a hacer la revisión o la prueba de la hipótesis de que un minuto es suficiente para identificar tejidos cuando conoces las características morfológicas necesarias justamente para hacer una buena identificación. En caso de que no conozcas las características del tejido que estamos observando, de todas formas, vamos a hacer un repaso no sólo de los nombres de las estructuras sino cómo llegar a identificarlas. Entonces, si estás listo, vamos a las 5 imágenes del día de hoy. Las instrucciones son identifica las células o estructuras indicadas en la imagen y clasifica el tejido en la imagen. Entonces, vamos a contar el tiempo. 1, 2, 3, va. Para identificar yo te sugiero ver que este tejido presenta unas estructuras llamadas las lagunas y que dentro de estas lagunas hay células, células más grandes en esta porción, células más pequeñas en este lado. Y que entre las lagunas se van a presentar este tipo de granulosidades, aquí casi con la apariencia alargada. Esto que se ve aquí de un color más moradito, esto te puede dar tanto la identificación de esta estructura como la identificación del tejido completo. Una vez que tengas la identificación del tejido por estas estructuras granuladas vasófilas, podrías ponerle nombre a esta célula también. Volteando a ver cómo va el tiempo. Va. ¿Listo? Esto es de los más sencillos que te vas a encontrar. Ok. Características diagnósticas. Primero, es un tejido que presenta estos espacios huequecitos donde se ubican las células y estos espacios se van a llamar lagunas. Lagunas solamente hay en dos tipos de tejido y los dos son tipo de tejido conectivo, cartílago y hueso. Dado que este tejido con lagunas no presenta ostionas ni medula ósea y que el tamaño de las lagunas es irregular, o sea, hay lagunas más grandes y lagunas más pequeñas en algún extremo, la identificación del tipo de tejido sería cartílago, es tejido cartilaginoso. De los tres tipos de cartílago solamente hay uno en el que se encuentran estas granulaciones vasófilas que se ven aquí en lo que ahora podemos llamar matriz cartilaginosa o matriz interterritorial. Matriz cartilaginosa interterritorial. Matriz con granulaciones moradas como en este indicador serían gránulos de elastina, aunque probablemente nos vaya a parecer fibras de elastina. Yo te recomiendo que no esperes ver fibras largas onduladas, sino así, en forma granulada y vasófila entre una matriz cartilaginosa. Y el nombre de esta célula sería chondrocito. Vamos a checar las respuestas. Entonces, identificación del tipo de tejido cartílago elástico, con estas granulaciones vasófilas que son justamente fibras de elastina o gránulos vasófilos de elastina. Y las células más grandes que se encuentran en las lagunas más centrales y de mayor tamaño van a ser chondrocitos. Estas células dentro de lagunas, chondrocitos. Vamos ahora con la imagen número 2. Entonces, dice, identifica las células o estructuras indicadas en esta imagen. 1, 2, 3. Y nombra la estructura completa mostrada en esta imagen. ¿Estás listo? 1, 2, 3. Va el tiempo. Bien, todas las estructuras que se encuentran dentro de este círculo pertenecen a uno de los tejidos básicos. Son estructuras de tejidos básicos. No son tejido epitelial, tampoco son de tejido conectivo y nos quedarían tejido muscular y tejido nervioso. Este no es tejido muscular. Mira, tenemos estas estructuras rositas rodeadas de un halo blanco. Rositas rodeadas de un halo blanco. Esta nos está indicando algo que se refiere al tejido nervioso. Y este núclecito que está aquí indicado a la derecha es justamente el núcleo de la célula responsable de hacer este halo blanco. ¿Qué puede ser? Tenemos tejido nervioso. En este corte de tejido nervioso vemos estas estructuras rosadas, te decía, rodeadas de el halo blanco que se ve por aquí alrededor. Entonces, la estructura rosada y central, este de aquí en medio, este va a ser un axón. Y cada uno de los halos blancos, aquí yo no estoy moviendo muy bien el apuntador, cada uno de estos halos blancos indicados como por esta flecha, y que se ven aquí alrededor de la mayoría de los axones, van a ser las capas de mielina. Va a ser la envoltura de mielina de cada uno de los axones. Sin este espacio blanco, no podríamos identificar a la estructura como tejido nervioso. El núcleo que está mostrado aquí por el indicador de la derecha, seguramente va a ser un núcleo de una célula de Schwann, que es la célula mielinizante del sistema nervioso periférico. Axones mielinizados en un grupo rodeados por tejido conectivo y acompañados por células mielinizantes, en este caso por células de Schwann, van a constituir un nervio periférico. Este es un corte transversal de un nervio periférico. Aquí tenemos nervio periférico en corte transversal. Vamos bien, estructura rosada central, un axón, por eso se ve rosado, es un citoplasma típico, y mielina, esta partecita blanca que está aquí alrededor, mielina producida por las células de Schwann. Este estaba un poco tricky porque muy pocas veces nos ponemos a estudiar nervios periféricos, pero en realidad tampoco está tan difícil si ya has revisado la estructura en tus textos de histología. Imagen número 3. Identifica las células o estructuras indicadas en esta imagen y de qué estructura se tomó la biopsia para generar esta imagen. Para hacerte la más fácil, este también va a ser tejido nervioso. Vamos a poner el timer. Volteamos para ver que esté todo correcto. 1, 2, 3, va. Tejido nervioso. Del tejido nervioso, fíjate como aquí en medio entre las neuronas, no se va a encontrar neuropilo, entonces eso te debería de mandar a estructuras del sistema nervioso periférico. Cuerpos celulares grandes, núcleos claros con núcleolo, te debería de indicar que estas son un tipo de neuronas, unas neuronas grandes y gordas que se caracterizan por presentar justamente estas células alrededor como si les estuvieran rodeando, así como si estuvieran dándoles vueltas. Y algo que parece con una estructura fibrosa. ¿Ya lo tienes? Te quedan 5, va. Tejido nervioso, del sistema nervioso periférico. Tejido nervioso, células con un cuerpo celular muy grande, ligeramente vasófilo, núcleo redondo o esférico, muy grande también, completamente esférico, pero claro y con un núcleolo muy conspicuo. Este tipo de morfología celular nos lleva a hasta neuronas, ¿sí? A un tipo de neuronas. En este caso, las neuronas que aparecen aquí van a ser unas neuronas que se llaman neuronas ganglionares. A las neuronas ganglionares las van a rodear otro grupo de pequeñas células del sistema nervioso que se llaman células satelitales. Y el tercer indicador que vemos aquí va a ser, pues yo creo que aquí le van a poner como fibra nerviosa o algo parecido, ¿sí? Como si estuvieran pasando la parte de los axones o las dendritas por aquí. En este caso deben ser axones, ¿sí? Algún nervio o axones, algo parecido nos va a salir en esta identificación. Y el nombre de la estructura completa debería incluir la palabra ganglio, porque es donde se encuentran este tipo de neuronas en el sistema nervioso periférico. Vamos a checar las respuestas. Entonces, neuronas grandes, ahora llamadas neuronas postsinápticas, siguen siendo neuronas ganglionares, de un nervio postsináptico. Aquí vemos a las células satelitales, cada uno de estos núcleos con su citoplasma que se alcanza a ver aquí, alrededor de cada una de las neuronas ganglionares. Aquí nos sale un grupo de axones. Yo creí que iba a venir un nombre más elaborado, axones a secas, y la estructura completa, un ganglio simpático. Un ganglio nervioso, en este caso, un ganglio simpático. La verdad es que yo no he estudiado tan a fondo los tipos de ganglios nerviosos como para identificar o saber cuáles son las características del ganglio simpático. Entonces me voy a poner a estudiarlo. Un respiro y algo más sencillo para la imagen número 4. Y como es costumbre, dice, identifica a las células o estructuras indicadas en esta imagen. Esta blanca grandota, este núcleo pequeñito junto a esta célula rosadita, estas fibras rosadas, y este núcleo entre fibras rosadas. ¿Y de qué tejido se tomó la biopsia para generar esta imagen? Voy a contar el tiempo. Va. Célula grande, células grandes, 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 blancas por dentro, con una pared rosita, bueno, con una estructura rosita, fibrosa, que las rodean muy delgada. Estas son muy sencillas. Este núcleo nos está indicando la célula que va a rodear la estructura por donde pasa esta célula pequeña, rosada y sin núcleo. Esta también está muy sencilla. Fibras rosadas con hematoxilina eosina solo pueden tener un nombre y células que se encuentren entre las fibras rosadas cuando se tiñen con hematoxilina eosina pueden ser de dos tipos. Aquí esta se ve como un núcleo claro, sin citoplasma, y eso te debería de llevar a la identificación de esta célula entre las fibras. Estas también están muy fácil. Estas blancas de por acá. Entonces, tiempo. Mucho tejido conectivo, ¿verdad? Vamos a checar las respuestas. Ah, no, que vamos a checar las respuestas. Voy yo primero. Entonces, sin cambiar. Células blancas grandes cuando se tiñen con hematoxilina eosina y el núcleo está procesado por parafina, cada uno de estos espacios grandes son las gotas lípídicas de adipocitos uniloculares. Entonces, esta debería de indicar adipocito unilocular o gota de grasa, de lípidos, de adipocito unilocular. Fibras rosadas, semionduladas, grandes, fibras de colágeno tipo 1. No, no hay pierde aquí. Fibras reticulares no se tiñan con hematoxilina eosina y estas fibras no tienen la apariencia de fibras elásticas. Además, la coloración de las fibras elásticas con hematoxilina eosina serían rojices. Y un núcleo que se encuentre intermedio entre las fibras de colágeno tipo 1 y que no presente citoplasma va a ser un núcleo de un fibroblasto. Quizá un fibrocito muy chiquito, pero este probablemente venga como un fibroblasto. Además, recuerda que los fibrocitos y fibroblastos son solamente dos morfologías, dos formas celulares o metabólicas de una misma célula. Algunos libros dicen solamente fibroblastos. Aquí vemos una célula rosada sin núcleo, una coloración muy intensa pero sin núcleo, adentro de una estructura bordeada por este núcleo alargado que parece en forma de media luna y que en algunos libros de histología lo vas a leer como en forma de anillo. Si el indicador es sobre este núcleo, el núcleo va a venir como núcleo de célula endotelial. Si el indicador hace referencia a toda esta estructura pequeñita y redondeada que incluye el eritrocito y la célula endotelial, tendría que decir capilar sanguíneo. Vamos a ver. Cache para mí porque me faltó identificar el tipo de tejido. Obviamente, si hay adipositos uniloculares, el tipo de tejido es tejido adiposo blanco. No solamente tejido adiposo, sino tejido adiposo blanco. La identificación de las fibras rosadas, algunas más gruesas y otras más delgaditas, cualquiera de las dos, son fibras de colágeno tipo 1. El núcleo, un núcleo de fibroblasto, como te estaba indicando. Y este, mira que si viene como el núcleo de una célula endotelial. Bueno, aquí dice solamente célula endotelial, pero recuerda que si está teñido de morado, es solamente el núcleo. Y dice que la célula endotelial está cubriendo o delimitando a un capilar sanguíneo. Esto debió haber sido un poco más sencillo en comparación a las otras imágenes de tejido nervioso, ¿verdad? Solamente porque no estamos tan acostumbrados a ver tanto tejido nervioso en los cortesistológicos tradicionales. Entonces, si estás listo, vamos a la última imagen de esta sesión. Aquí dice, clasifica el epitelio. El epitelio, todo este. Identifica el tejido circulado y nombra el órgano. Ahora necesitamos nombrar el órgano. ¿Estás listo? ¿Cuánto timer? Va. Entonces, epitelio, varias capas de células con una luz de un lado, tejido conectivo del otro, epitelio, la forma de las células más apicales. En el caso de este, que es un epitelio estratificado, las células apicales son más anchas que altas, son células alargadas en horizontal. Esto es tejido conjuntivo. y esto que está aquí es un tipo de tejido muscular. Un tipo de tejido muscular. Aquí deberían de verse citoplasmas rosados de diferentes tamaños circulares y núcleos centrales. La forma típica de este músculo debería de tener núcleo central. La identificación del órgano está un poquito más compleja. Solamente si ya has estudiado organografía, lo podríamos identificar solamente viendo este pedacito. ¿Estás listo? Bien. Entonces, vamos a checar las características. Epitelio, epitelio con varias capas o varios estratos, es un epitelio estratificado. La forma de las células más superficiales es una forma aplanada, más ancha que alta. Entonces, epitelio plano estratificado. ¿Le vemos queratina? No, no le vemos queratina. Entonces, un epitelio plano estratificado. Yo no sé por qué a la gente le encanta ponerle no queratinizado, pero bueno, le puedes dejar así nada más. Epitelio plano estratificado. Si no dice nada, es que no tiene queratina. La queratina se debería ver como una fibra rosada o una sucesión de capas de fibras rojizas por aquí arriba. Aquí el tejido conjuntivo, nos lo están preguntando, es tejido conjuntivo más o menos laxo, parece laxo y justo debajo de este tejido conjuntivo está este tejido muscular. No se distingue muy bien. La verdad es que estoy haciendo trampa porque no es muy didáctico este músculo que está aquí, pero la estructura es de músculo liso. Entonces, cuando vemos un epitelio seguido por una capa delgada de tejido conjuntivo e inmediatamente después en el mismo campo, vemos tejido muscular, músculo liso, es muy posible que este corte tenga que ver con el aparato digestivo. Epitelios planos estratificados. Con músculo liso hay en muy pocos sitios. Los dos órganos que mejor corresponderían a este orden de tejidos serían el esófago o la vagina. Dado que tenemos un epitelio plano estratificado sin queratinizar, que las células epiteliales tampoco muestran algunas secciones blancas, muy conspicuamente blancas, adentro de su citoplasma, que el tejido conjuntivo es muy delgado y que el músculo liso está muy cerca de la superficie del tejido que está muy cerca del epitelio, yo me diría que esto corresponde con las características propias de un esófago, esófago medio o esófago posterior, más bien esófago posterior, aunque no lo sé, porque si esto fuera esófago esta sería parte de la capa mucosa, el epitelio de la capa mucosa, el tejido conjuntivo sería la lámina propia de la capa mucosa y este músculo liso sería el músculo liso de la capa mucosa. Todo es capa mucosa si fuera un corte de esófago. Yo no esperaría que este corte fuera un corte de vagina porque el músculo no suele estar tan superficial y tan cerca del epitelio. Además, en un corte de vagina deberíamos de ver gránulos o deberíamos de ver depósitos, más bien, no gránulos, sino depósitos de glucógeno adentro de los citoplasmas de las células epiteliales más superficiales que no se distinguen aquí. Entonces, vamos a checar las respuestas. Epitelio, plano, estratificado, tan, tan. Entonces, aquí vamos bien. Y aquí abajo, fíjate cómo, bueno, es que aquí el músculo liso yo lo estoy identificando haciendo trampa, haciendo metaconocimiento porque sé que el citoplasma de los miocitos, su sarcoplasma, se tiñe de un color más hacia el rosado, hacia el rosado que nos imaginamos, que las fibras de colágeno, que son estas que se encuentran aquí en medio, entre el epitelio y el músculo. Aquí las fibras de colágeno tienen incluso una tonalidad medio naranjadesca que le da su característica particular de tinción. Entonces, si sé que estas son fibras de colágeno, esta rosita que está aquí abajo, no son fibras de colágeno. Y el tejido que más aparece a las fibras de colágeno es músculo liso. Aunque yo no esté viendo la estructura típica de la forma de las células de músculo liso, pues sé por mañosidad que esto es músculo liso. Epitelio plano estratificado de la capa mucosa, aquí se ve el tejido conjuntivo de la lámina propia y músculo liso también de la muscularis mucosa, harían el tejido del segundo o el tercer tercio del esófago. Entonces, como ves, has podido coincidir con la identificación de las estructuras, las características que te menciono te han ayudado a entender la identificación de estos tejidos en caso de que no los hubieras estudiado. Si estás repasando, espero que lo hayas hecho y hayas coincidido tanto con la página de Aico y Sisto como con los diagnósticos que te he estado comentando yo. y dime si ya conoces tejidos, un minuto es suficiente para saber si sabes la identificación de estas estructuras, se te hace muy poquito, necesitas más tiempo, se te hace todavía demasiado, a mí se me sigue haciendo demasiado, continúa preparándote para el análisis microscópico, recuerda que cuando queremos identificar tejidos no hay que sentarse junto al microscopio sin un texto de apoyo, por lo menos un texto de apoyo de referencia, no confíes siempre 100% en tu memoria y aunque confíes en tu memoria, ten un respaldo bibliográfico para poder estar completamente seguro. Y si puedes tener más de una fuente de apoyo mientras estás observando a través de los oculares del microscopio, mucha mejor. Continúa repasando, prepárate para lo que te vayas a encontrar por ahí y nos vemos luego. Continuamos después con una tercera parte del iQuiz listo. Hasta luego.